La Rambla y Jackson es un punto que ha sido testigo de numerosos siniestros, protagonizados tanto por peatones como por conductores. Los hechos acá evitamos, la cebra que era un elemento de conflicto, y bueno, y generamos una dársena que puede girar a la izquierda, que también era un elemento de conflicto de la Rambla. Por lo tanto, tenemos dos situaciones que se han resuelto con los semáforos, y además nosotros tenemos el recuerdo de una persona fallecida en la cebra una noche, y bueno, era una especie de desafío que teníamos. El sistema incluye un botón para cuando los peatones quieren cruzar. La idea de la Intendencia es sacar el hábito de cruzar por la cebra. La idea es ir evitando la cebra en la Rambla, y de alguna forma evitar ese momento de conflicto entre la gente y el automovilista.